Errores de Novato, capítulo, prólogo. Este vídeo va a ser muy heavy. Hola persona, este capítulo es un prólogo, es una introducción a la nueva serie que vamos a tener en el canal. En esta serie la idea es comentar diferentes errores de escritor novato, como viene en el título. Y bueno, supongo que lo primero que pensáis es quién soy yo para decirte a ti que eres un escritor novato y que cometes errores. No lo he hecho nunca, pero voy a contar un poco por el fin de mi currículum. Llevo escribiendo desde hace 20 años, he autopublicado desde hace 10, este año he publicado una novela con la editorial Monegra, un relatario con la editorial Tusella, he hecho varios talleres de narrativa, he hecho también un curso de narrativa, incluso he hecho un máster de novela y relato. Así que bueno, algo sé. Aparte, para recopilar los errores de Novato que comentaremos en esta serie, pedí ayuda a diferentes compañeros, tanto escritores como editores, correctores y lectores. Y si bien yo le he venido en una lista inicial, ellos me confirmaron algunos puntos de esa lista y ya me vieron muchos hoy. Entonces creo que al final ha quedado una lista bastante interesante de cosas que podemos comentar. Obviamente, bueno, nunca hay absolutos, o casi nunca hay absolutos en esto de escribir. Podremos ver ejemplos de mal uso y ejemplos de buen uso. Al final todo es un poco relativo, pero sí, por lo general la idea es que estos errores no se cometan. Lo importante, ya digo, es ser consciente de que se están utilizando y que pueden quedar mal si no se usan bien, o que mejor directamente utilizar alguna alternativa. La serie va a ser más o menos larga, intentaré que salga un episodio cada dos semanas, por lo menos, bueno, si me da la vida, eso ya se verá. La idea es esa, tener un episodio nuevo cada dos semanas comentando cada uno un error. Bueno, bueno, espero que no sean tampoco demasiado largos, por eso también los vídeos. Y bueno, pues os he dicho, veremos ejemplos. Algunos ejemplos los agarré de mis propios textos, porque bueno, ya que hay que poner verde a alguien, pues me pongo a verde a mí mismo. Porque sí, como dice el título también de este capítulo introductorio, de este prólogo, yo también soy novato, por mucha experiencia que quiera o crea tener. Y de hecho, prácticamente un regador de novato lo puede cometer cualquiera. Se pueden ver en gente que lleva mucho tiempo escribiendo. Así que, bueno, lo primero que yo creo que como ley cero, como punto cero, es admitir que sí. Somos novatos. Creo que ese será el primer paso, ¿no? Reconocer desde la humildad que somos novatos y que bueno, tenemos mucho que aprender. Espero que esta serie tenga cierto seguimiento, pero más que nada que sea un poquito más interactiva que en otros vídeos. Espero que dejes comentarios rebatiendo lo que digo o no. Admitiré peticiones, porque aunque tenga una lista de temas más o menos larga, si a alguien se le ocurre algún otro tema que quiera desecharte, pues nada. Para eso están los comentarios. No lo digo nunca en ningún vídeo, pero creo que aquí sí que toca decir que estaría bien que te suscribieras y que le digas a la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo. Porque aunque intentaré que sea más o menos cada dos semanas, bueno, la vida a veces no te deja planificar como quisieras. Por supuesto, siempre te es libre de compartir el vídeo en Twitter, Facebook o en la red social que quieras. Espero no dejarme mucho más en el pintero para presentar esta serie. He estado a punto de llamarla curso, pero no, tampoco es un curso. Pues eso, son vídeos con cortejos o con apuntes o simplemente con llamadas de atención. Bueno, porque sí que es cierto que hay muchas cosas que las haces por inercia, porque no saben así tampoco los que esas. Bueno, pues si te interesa, ya sabes, suscríbete, difunde la palabra, ¿no?, como podríamos decir. Y espero que nos veamos en un par de semanas. Bueno, yo no te veré a ti, pero tú a mí sí. Bueno, las formas de hablar, las he sabido. Y nada más. Hasta por estas introducciones, tres prólogos, no tengo mucho más que decir, porque tampoco hace falta que sea muy largo. Eso sí, me conoce, que eres un novato. Adiós.